La Casa Blanca trata de resolver con Pyongyang el incidente provocado por un soldado estadounidense. El uniformado cruzó la frontera hacia Corea del Norte y se encontraría detenido en dicho país. Ha sido identificado como el soldado de segunda clase Travis King, de 23 años. Estaba siendo escoltado de vuelta a Estados Unidos por razones disciplinarias cuando en lugar de subirse al avión atravesó la zona desmilitarizada bajo control de la ONU y cruzó la frontera. Uno de nuestros miembros de servicio, que estaba en un tour, voluntariamente y sin autorización, cruzó la línea de demarcación militares. Creemos que está en la custodia de la BRK. Así que estamos monitoreando y investigando la situación y trabajando para notificar a los soldados de la próxima vez de Kim y involucrando para abordar este incidente. No se sabe qué pretendía Kim al cruzar a Corea del Norte. Ante una de las hipótesis es que estaba tratando de desertar. No está claro cuánto tiempo permanecerá retenido, pero para los expertos este incidente podría suponer una valiosa propaganda para el régimen norcoreano. Los últimos tres detenidos estadounidenses conocidos fueron liberados en 2018, pero no todos sobreviven. Un estudiante estadounidense murió en 2017 días después de ser liberado en coma tras 17 meses de cautiverio. Y horas después del incidente, Pyongyang lanzaba dos misiles en aparente respuesta a la llegada a Corea del Sur de un submarino estadounidense con armas atómicas.